¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Díselo Andy No me chocas a ver que en sola te quedas Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás higiendo lo que algún día me hiciste No es la nena de tu pena, yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió Él te lo merece En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por Dios El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mala Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste